Los especialistas del MINSA recordaron a la población mantener las medidas sanitarias necesarias para prevenir cualquier tipo de afecciones respiratorias ante la emergencia internacional por el COVID-19. Medidas preventivas que debemos de tomar desde nuestra población, que tienen que ver específicamente con el buen hábito de lavado de manos para evitar las enfermedades, sobre todo las respiratorias, y en este sentido siempre hacemos hincapié que este hábito se va a deformar desde los niños, hacer mucho énfasis en el lavado de manos, con agua y jabón y que dure aproximadamente ese proceso 20 segundos. Se reportan un total de 45.174 positivos y 1.115 fallecidos por el COVID-19. Se mantiene en los 25 países donde se están reportando casos confirmados, con un aproximado de 414 casos en esos 25 países. A nivel de nuestro país, en ninguno de los puntos de entrada, ni a nivel de las unidades de salud, se reportan casos sospechosos. La OMS bautizó al nuevo coronavirus como COVID-19 para evitar discriminación a la población china. Además, se reportaron que en 18 meses estaría lista una vacuna contra esta mortal enfermedad. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.